¡Hey! ¿Qué tal? Aquí es el Super Yuno, estamos de vuelta al canal con Sengu, Sara, 4 Sumerai y bueno, sí, hay un cambio drástico así de ensanado yo que me lo den a este pero bueno, es porque me habéis pedido en los comentarios que suba el menú, lo que... tiene el juego, vaya, todo al completo y hace ya mucho tiempo que no jugaba yo a este porque, bueno, ya lo completé al 100% me conseguí bien el platino y la verdad que fue el último juego que tuve para Playstation 3 que de hecho fue comprármelo para esta consola y casi a las dos meses después me compraré la Play 4 me hubiera gustado haberlo tenido para la 4 pero bueno y aquí está, el juego está para ambas consolas, ¿vale? para la Play 3 y la 4 y bueno, os voy a ir explicando el menú, lo que tiene, ¿vale? cada cosa, paso a paso la calidad a lo mejor no es la mejor porque, bueno, estoy grabando con la cámara ya que la capturadora de la Play 3 ya no la tengo, ¿vale? pero bueno, yo creo que se va a ir viendo bien y bueno, os comento así paso a paso lo que hay, ¿vale? el primer menú con el que empezamos este sería el modo historia, ¿vale? el modo aventura, con el que, bueno, vamos a ir desbloqueando algunas cinemáticas así escenas de anime creo que hay 3 o 4 o algunas solo y luego, pues, escenas así de 3D, propio juego después, el modo libre que, bueno, lo digo ya sin modo libre en plan porque tú puedes seleccionar ya los escenarios que quieras para jugar con cualquier amigo y aquí, pues, va eso, a tu bola no hay historia ni nada este sería el modo ¿cómo decirlo? para ver los vídeos, la música las voces de los personajes, ¿vale? este sería las opciones esto, el libro de reglas o sea, cómo jugar y tal lo que pasa es que, bueno, yo os lo voy a enseñar pero vaya, que yo tampoco entiendo japonés ni tampoco puedo decir cada cosa y estos serían los DLCs, ¿vale? esto sería para comprar en la Playstation Store, ¿vale? tú le das aquí y te lleva a la Playstation Store porque aquí sí hay un montón de DLCs, ¿vale? y bueno, vamos a ir paso a paso, ¿vale? vamos a empezar por el modo aventura, ¿vale? lo seleccionamos de hecho, aquí hay que tener cuidado porque el juego hace importación japonesa para seleccionar hay que darle al círculo, ¿vale? si tú le das la X, aquí ¿ves? yo le doy a la X y es para salir tenerlo en cuenta, ¿vale? bueno, estos dos personajes creo que te vienen ya todos desbloqueados una vez comenzado el juego si mal no recuerdo, si no, no pasa nada ya digo que no me acuerdo muchísimo de cómo de cómo se hacen las cosas y tal pero bueno os explico una vez todo lo que se ve en pantalla, ¿vale? justo debajo del personaje aparece un player y abajo unas letras con las que sale un caballo, ¿vale? no sé si lo veis pues por ejemplo con... con Otoshika, ¿vale? que es el que vamos a probar ahora mismo sale, lo voy a ir marcando así con el dedo aquí, ¿vale? es que hemos empezado el modo historia, ¿vale? porque si veis esto no aparece nada yo por ejemplo con Otoshika yo he empezado antes el modo historia, ¿vale? si os fijáis, aquí, ¿vale? no lo he empezado con él para probar un poco como era los controles el menú y tal para acordarme y después aquí a la derecha el dorado esto es que ya hemos completado al 100% el modo historia de Otoshika al 100% me refiero haber llegado a tantos golpes haber hecho tal misión con tal ¿veis? por ejemplo con Ieyasu están 9397 el máximo es 99.000 creo por ejemplo Oda está súper cierta está 9987 pues le queda 13 puntos y ya lo tendría completo por ejemplo tengo completo con Masamune con Shibata Kasui con Kasua creo que también bueno, casi algunos personajes, ¿vale? eso por un lado después si os dais cuenta aquí en esta zona aparecen los finales que tiene en el modo aventura ¿vale? entonces aparecen tres huecos ¿vale? que están como señalados como un tico que ¿eso qué significa? pues que yo ya lo he desbloqueado los tres finales y lo hemos visto y lo he completado ¿vale? por ejemplo en este caso tiene dos finales y lo bueno es que uno es un final con cinemática del propio juego de 3D así y el otro final por ejemplo sería de anime ¿vale? que de hecho ya subí un vídeo hace tiempo de todas las escenas de anime de este videojuego y eso sería ¿vale? los tres estos ¿vale? por ejemplo Motoshiba tiene el final de normal de 3D el final animado por decirlo así y el final dramático ya no me acuerdo muy bien lo que era pero vea eso ¿vale? y después ya a la derecha que estaría aquí debajo del personaje viene el nivel que ya lo tengo al nivel 999 o sea el máximo el daño que sería barra roja la... esperar un momento que me acuerdo yo ah sí no 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 los rojos serían así el daño que han dado 12.900 la barra amarilla es la vida que tiene 4.760 y de defensa tiene 3.190 ¿vale? y luego el símbolo de fuego porque motoshiba hace daño de fuego vaya después abajo ya sale lo de dos players justo aquí que si por ejemplo tú conectas un mando ¿vale? el mando secundario pues bueno la edad al estar y podéis jugar con un amigo o con lo que sea cosa que este juego está súper bien para mí es mucho mejor que el Sanyo que en un AD no sé por qué no implementaron la pantalla dividida pero bueno lo quitaron a partir de este juego y eso no me gustó nada porque yo por ejemplo se me guste ya que es el único Sengoku Basara que tengo en la Play 4 para mostrarle jugarlo con alguien pero no puedo ¿vale? así que bueno y esto es la verdad que este juego es muy muy completo esto sería por aquí ¿vale? por el menú básico así que vamos a seleccionar motoshiga ¿vale? y bueno aquí ¿qué pasa? que yo ya había empezado una historia entonces os voy a ir diciendo ¿vale? no sé si veis bien pues lo de arriba es que si tenéis continuado ya una historia es para continuar ¿vale? para cargar esa partida después la de abajo sería nueva partida la del medio vaya y la tercera sería empezar nueva partida pero elijas tú el final que quieras el dramático o el normal ¿vale? entonces ya no tienes que ir avanzando avanzando final bueno final malo no aquí tú ya seleccionas por ejemplo aquí no le voy a dar el primero porque es cargar partidas y que nada el segundo le voy a dar nueva partida que se ha desasuscribir los datos de la partida guardada la que sí y tú ya puedes seleccionar aquí la dificultad ¿vale? se supone que la de más arriba es la más difícil creo no sé si va al revés la más difícil es la de abajo no me acuerdo ¿vale? después aquí abajo lo que os he dicho seleccionáis aquí por ejemplo ya sale el final dramático el final bueno o el de anime no me acuerdo vamos a seleccionar lo normal ¿vale? lo que os sale al principio así que vamos a seleccionarlo vamos a seleccionar el de arriba que yo creo que es el difícil y bueno con cada personaje os sale una una cinemática como esta ¿vale? vale aquí me he callado un poco para que la veáis cada personaje es eso tiene una cinemática así que de introducción y luego aparece cada personaje con su por ejemplo uno en caballo otro va andando por ejemplo motocicaba en el barco cosas así ¿vale? la cámara no pilla la pantalla completa pero bueno tampoco es importante no hay nada arriba y bueno aquí pasa conversaciones tú le vas andando al círculo para que vaya pasando la conversación o básicamente le da al estar y pasa la conversación y ya está y ahora aquí te aparecen cinemáticas de personajes que te van a aparecer en el modo historia diciendo es un combate ¿contra quién? pues contra esto ¿vale? ahora os digo cómo va todo este tema por ejemplo ahora va a haber un escenario en el que salen esas cuatro ahora es para otro escenario en el que sale Maeda Toshi con Maeda Keiji y Maeda Masu creo que también sale por ahí la verdad es que este escenario es el mejor para conseguir puntos el de Maeda Keiji después que aparece otro que es Sasuke contra Kasua que esto es un combate no y Kotaro eso es simplemente un combate contra los tres ¿vale? a ver os voy a explicar lo que se ve aquí ahora mismo ¿vale? empecemos primeramente bueno ahí arriba pues como veis tampoco a ver voy a subir un poco la cámara ahí para ahí arriba pues tenéis los tres escenarios que hemos cogido primeramente el de el de Kotaro Sasuke y tal después el de las chicas que de hecho voy a intentar a ver para que lo veáis mejor ¿vale? vamos a enfocar un poquillo a ver perdonad por esto pero ahí está este escenario por ejemplo el que ha salido en las cuatro chicas suruhime el natural maría y magoichi creo que he dicho todas para predecir este escenario este es el de maeda geiji ¿vale? y este es el de Kotaro fuma y kasua y tal voy a intentar usar la cámara con una mano pero bueno a ver que tal sale y bueno os explico aquí por ejemplo si os dais cuenta aparece ese símbolo ese símbolo es que va a aparecer un personaje oculto oculto me refiero no sé si habéis jugado a partir del si del el el samurayero el que saca un paraguí playstation 3 pues a partir de ese empiezan a meter unos hombres así ocultos entonces bueno si los matas pues te da una recompensa alta ¿vale? eso sería pues este no tendría nada y este no tendría nada ahora ¿qué más se ve aquí en el en el menú? vamos a ver vamos a fijarnos en el menú justo aquí a la derecha aparece el triángulo pues vamos a enfocar con el triángulo sirve tu la edad y podéis cambiar las dificultades ya dentro de la partida ¿vale? que bueno esto es por si la habéis liado o veis que es muy difícil o algo pues podéis volver a cambiar la dificultad aquí con el triángulo sin problema ¿vale? le devolvamos a la X para salir después lo del cuadrado como hemos estamos en el escenario de Sasuke Kasuga y Kotaro si veis salen muchas armas ¿esto qué significa? pues como un combate contra los tres las recompensas que nos van a dar son armas ¿vale? el propio juego le damos al cuadrado para verlo y se ven pues las armas que os tendría por cada puntuación ¿veis? si lo hacéis súper bien conseguiríais toda esa hasta la última la que sale en negro con el fondo este negro esas son las más fuertes de conseguir ¿vale? y si bueno esperad os voy a explicar ya sabéis aquí ¿veis? sale el símbolo cuadrado le da al cuadrado y aparece este menú ¿vale? y si le dais R1 cambiáis y este es el menú de los cazas recompensas esos de los bichillos esos que están escondidos que por ejemplo os he dicho en el mapa este de Natural League que sale el cabezón S escondido pues bueno si los derrotas todos en esta dificultad los tacharía y os dan un trofeo ¿vale? y hay y hay varios ocultos por cada nivel de dificultad ¿vale? y bueno salimos de aquí ahora ya sabéis cuadrado eso por ejemplo como el de Natural League y las demás es un escenario aparte de enemigos veis que nos salen armas dinero y cosillas extra ¿no? pero bueno eso es que cada escenario es diferente entonces te van dando recompensas distintas después aquí de abajo aparece R1 si os fijáis bien ¿vale? el R1 ¿para qué sirve? le damos y aparece este menú ¿vale? vamos a enfocar y entonces ¿este menú qué significa? nosotros le damos al círculo tenemos como tres opciones ¿no? le damos aquí al círculo creo que no estoy tapando lo del micrófono no le damos y podemos seleccionar como tarjetas que esto es lo que nos permite hacer desbloquear cosas estas por ejemplo eso dice 200% de no sé que eso es que los enemigos son más fuertes vaya o algo así esto no lo sé yo por ejemplo este por ejemplo es que tú golpeas y consigues más 4 de zenith de dinero ¿vale? cada uno es distinto por ejemplo este es que tú haces el doble de año pero a ti te hacen también el doble de año ¿vale? aquí es que cada vez que te golpean pierdes zenith pero tú consigues experiencia esto que consigue zenith también esto es que cada vez que en vez de coger una caja de comida y tal pues te bloqueas una caja de experiencia ¿vale? esto es por si queréis subir los personajes muy rápido pues os lo ponéis esto es para hacer el super febre más rápido y tal yo ¿cuáles son los que me suelo equipar? pues me equipo vamos a ver si me acuerdo este porque este es hace el doble de año a los enemigos y capitanes o sea jefes y capitanes ¿vale? ahora el segundo que me equipo sería mira este por ejemplo es para descubrir más rápido a los a los que se ocultan ¿vale? segundo que me equipo esto que esto lo que hace es que te lo ponen y aunque te golpeen no te van a echar para atrás entonces si estás haciendo una técnica la vas a continuar aunque ellos te golpeen ¿vale? entonces me equipo esto y de tercero haría esto que esto lo que hace es que las técnicas no se acotan ¿vale? que las tienes todas al máximo por ejemplo Masamune tendría las 6 espadas para siempre ¿vale? algo así o bueno no me acuerdo después este es que tanto el primer jugador como el segundo jugador tenéis una vida extra ¿vale? sin ayuda y ya está ya tendríamos los 3 equipados ¿vale? y después aquí arriba sale L1 y R1 cambiamos con R1 ¿qué significa esto? esto es para poner la banda sonora del juego ¿vale? en plan ¿qué canción queréis escuchar? pues la ponen la ponen la vas poniendo ¿vale? lo mismo salimos de aquí con AX y vale ya lo de R1 de ahí ya lo hemos visto ¿vale? ahora ¿qué más? aquí por ejemplo aquí abajo sale un P Star esto es por ejemplo la conversación esta que hemos pasado de la cinemática pues tú le das al Star de nuevo y los personajes van hablando hasta que termine lo que hemos pasado antes ¿vale? después el Select que ahí abajo sale si tú le das a ver aquí pues saldrían las reglas del juego ¿vale? algunas cosas básicas ¿veis? en plan las explosiones como se cambia de como sostiene el superpoder como manda el compañero a que ataque como cambia el personaje los zenith como van las torres pues lo típico reglas pero bueno esto está en japonés con lo cual tampoco le vamos a hacer mucho caso después después ¿qué más sale ahí abajo? lo de on y off que sale R2 no sé qué ¿qué pasa? que hemos tenido ah no sé si se puede ¿qué pasa? esto es nuevo el Sumeral si os fijáis el escenario este es normal ¿no? como ha salido pero si le damos R2 sale como una ruleta ¿veis? ¿qué pasa? pues que al derrotar las torres de ese escenario va a salir una ruleta y nos va a dar mucho dinero o nos va a quitar vida dependiendo ¿vale? eso sería lo de R2 eso lo podéis hacer siempre que queráis ¿vale? lo quitamos y ahora aquí ¿qué más hay abajo? pues bueno aquí abajo salen las tres cabezas esas de cuernos es lo que nos hemos equipado con las cartas esas ¿vale? después los rojos el L1 le damos y sale una tienda y como os dais cuenta si os fijáis pues bueno aquí sale la skin de motochica secundaria la podéis ir comprando aquí armas la técnica de L1 y cuadrado que ojo aquí hay que comprarla ¿vale? aquí no la desbloquea solo es la técnica de L1 y cuadrado de todos los personajes donde las compras aquí por ejemplo son las gafas de Kasuga la arma de Kasuga el L1 y cuadrado de Kasuga después aquí el traje secundario de Chicago después la arma ¿vale? el L1 y cuadrado de Chicago y todo eso ¿vale? esto es para comprar ¿veis? y eso sería el L1 ahora ¿qué vamos a hacer? por ejemplo vamos a seleccionar no me acuerdo a ver el el de las chicas por ejemplo ¿vale? lo seleccionamos y lo vamos a poner con la ruleta le damos alrededor para que salga la rueda esa y círculo ¿vale? acordaos que es círculo y ahora al darle le cambia el menú también ¿vale? nos aparece esto a la izquierda ¿vale? y a la derecha nos sigue apareciendo la dificultad ¿veis? lo del cuadrado que es lo que nos daría esta misión que son las armas los zenith y algo más y aquí aparece R2 el R1 ya hemos visto que son las lo de las cartas ¿vale? como veis pero si le damos R2 aparece esto de aquí abajo ¿veis? que yo cambio ¿esto para qué es? pues por ejemplo el primero sería para tener al compañero que vaya atacando le dan y por ejemplo el primero es para que el compañero el personaje que haya cogido secundario ataque solo ¿vale? y el segundo es para que vaya contigo pero si le dais por ejemplo al R3 cambiáis automáticamente por ese personaje entonces podéis hacer combo entre los dos ¿vale? como que podéis llevar dos personajes eso sería lo de R2 de ahí abajo ¿vale? después vamos a continuar aquí a la izquierda ¿qué es lo que sale? pues bueno el menú principal de la partida por ejemplo el de arriba sería para comenzar la partida le damos al círculo ¿veis? y sale así ya moto chica y dice venga vamos a comenzar pero no después la segunda esto sería el menú para el de preparación que es lo que digo yo como veis esta arma ya la tengo al máximo 300 tal no sé qué ¿veis? aquí serían los atributos 300 de daño 300 de defensa digo 3000 de defensa tal no sé qué el arma está de 5 estrellas le hemos equipado 6 objetos que eso lo que hace es que aumenta el daño y la defensa después aquí aparecen todas sus técnicas ahí abajo las 3 skins que él tiene y bueno ahí los dineros las monedas brillantes que eso es para comprar objetos los zenith y la experiencia que hemos ganado que eso lo podemos gastar para subir de nivel a los personajes ¿veis? y ahí bueno está a nivel 999 con su skin y luego el secundario tengo a casua y ahí sale ¿vale? ahora os comento cómo va eso y bueno este sería el primer menú ¿vale? que esto no hace nada esto sería el primero le damos a círculo y esto sería para cambiar de arma ¿veis? que no es como el Sanayu Kimura en el que tú cambias el arma pero no te hace nada extra ¿vale? son armas normales así que esto sería por una parte que de hecho bueno si os fijáis esto sería para cambiar ¿veis? pero ahí arriba sale L1 y R1 pues bueno vamos a ir viendo lo que es cada cosa esto sería para subir de nivel la arma o sea la de 57 tal la vais gastando cambiamos de R1 esto sería para mezclar por ejemplo esta arma con esta porque yo quiero que suba lo que tenga potenciado a esta ¿vale? pues selecciona una y selecciona la otra y después el último de R1 lo de ahí arriba que está marcado en rojo sería para vender armas ¿vale? tú seleccionas la arma y ya te sale ahí abajo lo que te daría de dinero y de experiencia ¿vale? y eso sería el primer menú de aquí arriba a la izquierda ¿vale? después segundo menú las técnicas del personaje ¿vale? como veis pues bueno aquí están todas aquí te permite cambiar si querés el orden de la de R2 en plan si querés que primero salga esta o primero esta pues la podéis cambiar ¿vale? ahí estarían todas y de hecho aquí si le dais a R2 pues podéis cambiar a casual ¿vale? o Moto Chica el que queráis ver después el tercer menú seleccionamos y sería para la skin ¿vale? la skin de Moto Chica por ejemplo veis la segunda la tercera a ver si carga ahí está ¿veis? y por ejemplo si le damos a R2 como siempre como hemos seleccionado personaje aquí lo tenéis a Kasuga y bueno en Kasuga el gameplay ya lo veréis cuando lo suba y después el último menú de ahí abajo ese sería para la experiencia que hemos ganado o sea eso que es lo que hemos ganado jugando batalla serviría para subir de nivel a los personajes por ejemplo Motonari está en nivel 212 pues si le damos al círculo y tenemos cuadrado para subirle un nivel ¿vale? y gastaría los puntos azules digo los puntos azules pero si a dar el triángulo te subes 10 niveles al personaje ¿veis? y veis como se gasta rápido lo de azul ¿no? mirad tenemos 243.000 y de 243.000 baja a 193.000 este dioso este dioso subí de nivel a los personajes pero bueno es muy largo pero no hay trofeo que te diga subir a todos personajes de nivel ¿vale? y este sería el menú normal ¿vale? o sea todo de la izquierda ya estaría explicado de este recordad que el primero es para empezar a jugar el segundo ya sería para la clase y todo eso para especializarte con el arma cambiar de traje cambiar de personaje y todo eso ¿vale? no cambiar de personaje no creo que era subir de nivel y tal ahora el tercer menú vamos a entrar en ello había un corte muy chico ¿vale? pero porque se me ha agotado la batería de la cámara pero bueno espero que no lo notéis y bueno aquí tenemos el tercer menú ¿esto para qué sirve? pues para colocar al personaje de ayudante tú seleccionas el que quieras ¿vale? por ejemplo vamos a coger a Casualla que está pero por ejemplo tú le das aquí y te va cambiando de personaje solo para esto ¿vale? ¿qué más? eso del cuadrado es nada eso tú le das y lo que hace es que si os fijáis los personajes cambian a el orden conforme al nivel que están desde más nivel a otro estos son a otro orden así aleatorio y ya está eso sería lo del cuadrado y no hay nada más en este menú ¿vale? con lo cual vamos a ir a escoger a Casualla si estaba por aquí porque sé que os gusta mucho este personaje así que vamos a continuar no vamos a tardar mucho después lo tercero que sería que viene con las letras esas bueno lo cuarto que viene con las letras esas verdes seleccionamos y sería la tienda tienda que no le voy a dar mucha utilidad porque lo podéis hacer en el menú de las armas ¿veis? esto sería para comprar armas así que sería con el dinero real con los zenith ¿veis? eso le vais dando a L2 por si queréis ver lo que tenéis aquí estos son los equipamientos para las armas que los podéis hacer ahí con el triángulo ¿vale? y cada uno te da una cosilla hay una guía en internet que te viene la traducción de cada cosa ¿vale? que yo la utilicé porque claro yo no entiendo nada de japonés y bueno me tuve que ayudar un poquillo y esto sería ¿veis? aquí te viene la arma para comprarla y ahí lo que te daría lo que te viene equipado más el puntaje que tiene ese arma ¿vale? después segundo menú de aquí esto es muy parecido a eso ¿veis lo rojo lo de arriba de R1? pues si os acordáis que lo hicimos antes que es para vender armas para mezclarla ¿veis? para subirla es lo mismo el menú es el rojo de arriba y esto el último menú el quinto como veis lo voy a echar más para atrás sería para irte a la Playstation Store y comprar la DLC así que ya está no hay nada más ahora último menú de aquí el quinto seleccionamos nos salen aparecen tres menús ahí el primero seleccionamos y sería pues para poner la música el volumen de la música el volumen de los efectos y el volumen de las voces ¿vale? esto sería lo de si queréis ver las barras de vida de los enemigos cambiar no sé qué y poco más aquí controles invertir cambiar de personaje de ayudante eso de retras el último y poco más tampoco voy a hacerle mucho caso a dejarlo tal cual como está y poco después el tercer menú sería por si queréis cambiar en plan las técnicas de redoblas ¿cómo os gustaría más cambiar? pues con la flecha de arriba pues la flecha de arriba ¿cómo os gusta más cambiar con la flecha de la derecha pues sería esto ¿vale? veis yo tengo para vamos a enfocar esto para cambiar de técnica la siguiente de redob tengo la flecha de arriba que sería el simbolillo este que acaba con un paréntesis raro veis que acaba con un palo que sería el primero y después el segundo que acaba con el otro palo pero tiene otra forma sería el otro segundo entonces con el de arriba cambio la siguiente de redob y con el derecho cambiaría la última de redob ¿vale? que esta opción es esto si lo queréis dejar bien si no no pasa nada ahora una vez completado esto ya hemos visto todo eso ¿vale? aquí como os dije con el cuadrado veis lo que os daría recompensa ZN y tal no sé qué otros van dando más experiencia y eso ahora vamos a salir y vamos a hacer otro menú ¿vale? después ya haré un gameplay así para que veáis cómo sería lo del sumerabi y pues como vamos a salir ahí está siempre para salir tal en la izquierda y para aceptar el derecho ¿vale? vamos a ver vale ya estamos de vuelta en el menú principal salimos esto que sería el menú de modo libre ¿vale? que es como yo llamo yo modo libre ¿por qué? porque tú seleccionas el mapa que quieras juegas con el personaje que quieras lo mismo por ejemplo vamos a coger Ishiya Misunari la dificultad dejamos la misma aquí no aparece introducción porque no es modo de historia ¿veis? sino que aparece el personaje ahí estático y aquí os fijáis para la izquierda todo esto son los escenarios que te permite jugar bueno escenarios modo de historia y tal que te permite jugar lo bueno que son escenarios muy chulos la verdad no sé si hay algunos no son todos del 4 y del Sumeragi hasta no hay ninguno del 3 pero mirad la cantidad de escenarios que hay y la cantidad que hay en el Sanayu Kimura Den en el de la Play 4 que por ejemplo yo es que prefiero esto porque en Sanayu Kimura Den te quedas corto de escenario y aquí puedes tener un montón para escoger porque tienes mucha variedad puedes moverte en cualquier escenario sin problema el que más te convenga y eso es algo que no me gusta en el Sanayu Kimura Den que no lo han puesto así que bueno si os fijáis a lado de cada escenario aparece la ruleta recordad que si le damos alrededor la ponemos no ¿veis? si veis que eso es que cuando destruyamos una torre enemiga saldrá la ruleta que no que lo queréis mantener normal como el Samurai hay héroes como todo que destruye una torre aparece el enemigo y se acabó y ya esa zona también conquistáis pues la dejáis normal quitáis lo de la ruleta y ya está lo mismo el triángulo para cambiar la dificultad el cuadrado lo que os daría cada escenario ¿veis? hay más armas tal no sé qué el que más convenga por ejemplo vamos a acción a este y lo mismo y tendréis el mismo menú del modo de historia que os he enseñado antes las 5 opciones esas lo mismo del triángulo el cuadrado lo de R1 recordad que es lo de equiparos las cartas estas que aumentan cosillas y el R2 sería para lo del ayudante ¿vale? y no tiene más esto sería el modo libre lo bueno que también podéis jugar con un con un amigo ¿vale? que es algo que también me gusta que el Samurai y el Kumura lo quitaron pero bueno quitaron el pantalón de dividida quitaron juegos con amigos pero bueno volvemos hacia atrás vamos a enfocar esto ahí está ahora tercer menú el del abanico entramos y empezamos con la primera opción estos menús son de como enciclopedias ¿vale? librerías por decirlo así entramos en el primero y aquí te viene información de cada personaje ¿veis? vamos bajando y te viene la información de cada uno por ejemplo aquí te viene la historia ¿vale? y ahí abajo sale cuadrado voy a enfocar ¿vale? con cuadrado lo que hace es que se ve el la arma del personaje o algo así vamos a darle bueno la arma no la historia por ejemplo la última historia que tú has completado en el modo historia ¿vale? la historia me refiero a las a los cenarios que tú has ido completando ¿vale? y aquí se viene nada más como esto es lo que tú haces al completo el modo historia se ve y ya está después ahí abajo sale el círculo pues bueno con el círculo tú activas la bomba ¿vale? y con el E1 R1 vas pasando de voces ¿vale? por ejemplo esta pues así con el E1 y R1 puedes escuchar la voz de cada personaje poco más esto es una enciclopedia más que más que nada vaya por si queréis distraeros y leer un poco de los personajes salimos segunda parte del menú este aquí las dos barritas esto que sería esto son las cinemáticas del juego ¿vale? todas las cinemáticas que hay por ejemplo vamos a seleccionar una normal porque no voy a poner la introducción ni la ni el ending ni nada que me salta así copyright y todo esto así que vamos a seleccionar una una escena normal y aquí pues por ejemplo está esto ¿vale? y ya está lo vamos a quitar por si alguien no se va a pasar el juego y quiere ver la historia pues bueno para que no sea mucho spoiler y ya está esto sería escena ¿vale? recordad que los dos palitos esos son la escena después este menú entramos y aquí te viene la banda sonora del juego ¿vale? ¿veis? esa se escucha muy bajo esta por ejemplo ¿veis? la banda sonora vaya no tiene más cambiamos después lo corto esto las palabras estas cortas pues sería todo lo que te ha ido avanzando en el juego con cada personaje ¿vale? por ejemplo aquí tenéis vamos a enfocar porque lo mantienen cerca el dinero total que tengo que hombre tengo el el máximo la hora que llevo jugando este videojuego y van a ir aumentando 125 horas ¿vale? las monedas especiales que llevo que esto es para comprar objetos y poco más y después aquí os diréis que es lo del primer segundo tercer puesto y demás son los personajes con los que me ha ido jugando ¿vale? el primero es Mishunari con 237 partidas y 33 horas 35 minutos y 7 segundos ¿vale? por ejemplo el segundo es Moto Chica con 199 partidas y 32 y así ¿vale? con cada uno ¿veis? hay algunos que están ¿veis? están todos estos que van a ser dos partidas que llevan creo que el último es el del ciervo ah no el último es el nieto este todo mi cara no me acuerdo cómo se llama hay 40 personajes en el juego como veis ¿vale? y bueno aquí están vamos a subir arriba del todo lo ordenamos perfecto ahora hay más más bandejas ¿vale? por ejemplo esta esa después la vamos a ir viendo todas las que hay pasamos con R1 siguiente esto que serían los personajes que tienen el nivel ordenador por nivel vaya estos son los que tengo el nivel 999 ¿vale? al máximo y ya van bajando y aquí pues van los personajes que van subiendo el nivel ¿vale? poco más estos son los que tengo al máximo lo tengo todo obviamente porque me echaría muchísimo tiempo y tampoco es algo que necesite siguiente de R1 esto ¿qué sería? enemigos muertos ¿vale? creo que son la cantidad de enemigos que han matado con lo cual ¿con cuál he matado más? con Chibata que ha matado a 105.803 enemigos ¿vale? una brutalidad de personajes el segundo ahí sigue a Misunari y el tercero a Motoshika que están ahí los dos igualadillos ¿vale? y bueno pues lo típico vas bajando y te van saliendo todos los personajes siguiente esto que sería la cantidad de golpes que ha hecho con cada personaje creo que he conseguido con todos los personajes llegar al máximo número de golpes que es 99.999 ¿vale? creo ¿veis? vamos a bajar así con todos los personajes llegan al máximo al máximo combo ¿vale? pasamos a eso ¿veis? ahí están todos con todo con todo a 99.999 golpes y el último menú que sería haber completado el modo historia al 100% ¿vale? bueno al 100% más ahí haciendo cosillas vaya no tengáis mucho en cuenta esto tampoco es obligatorio bueno el primero es Masamune Spachibata Motoshika Kenshin Magoichi Kinfuma y bueno ahí veis pues lo mismo esto sería este menú ¿vale? y ya aquí volvemos esto sería lo que hemos dicho de la enciclopedia ah no esto es perdón perdón esto que falta la palabra más la frase está más larga vamos a entrar y aquí te viene un submenú con 5 menús más le damos y estas son las enciclopedias de las armas de cada personaje ¿vale? vamos a enfocar esto ¿veis? enciclopedia de bueno de las armas que va utilizando cada uno salimos después el segundo menú todos los objetos que hay lo que te hace ¿veis? ahí está todos 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 porque claro esto tú vas encontrándolo ¿veis? yo ya los tengo todos al 100% por ejemplo los que salen aquí de con los todo esto es de cada personaje uno de cada personaje ¿vale? por ejemplo el de Masamune te permite llevar las 6 espadas siempre de Motoshika saca unos pinchos en la red cosas así ¿vale? tercer submenú entramos y esto que es bueno pues la información de las tarjetas que os he dicho que os podéis equipar en el combate ya son cosas que bueno rellenan el juego pero tampoco son muy necesarias la verdad cuarto submenú la banda sonora ¿veis? las canciones ahí está y el último menú son los los fugitivos de cada escenario ¿vale? todos los que habéis cazado en cada dificultad ¿veis? en difícil ahí estaría todo esto si es si os queréis sacar el platino tenéis que buscar todos los fugitivos de todas las dificultades ¿vale? desde la faz desde fácil digo muy fácil fácil normal difícil y extremo ¿vale? así que bueno ya sí que sí creo que hemos terminado por la enciclopedia sí volvemos atrás al menú principal siguiente la de los pezacillos esos que se ven de fondo y la onda entramos y esto que es esto son las opciones ¿vale? del propio juego podéis entrar en de aquí ¿veis? veis las tres opciones lo típico veis las cosas y esto también lo que os he comentado antes que se podía ver desde el menú del propio juego una vez empezado esto del libro pues son las reglas del juego bueno las instrucciones por decirlo así entramos y te vienen pues eso a ver si se ve ahí va le he dado la X tened mucho cuidado que ya os digo circula es para confirmar y la X para salir ¿veis? vais pasando páginas y aquí pues vienen las reglas las instrucciones de cómo jugar cómo va señalando todo pero bueno ni pajoreta idea de lo que pone aquí la verdad si os soy sincero pero bueno yo voy comentando lo que hay y hasta si entendieramos japonés pues mucho mejor después esto pues para el DLC ¿vale? lo mismo vais a la Playstation Store y poco más y esto sería todo ¿vale? esto sería todo el menú que hay del juego así que bueno espero que os haya gustado que os sirva muchísimo de ayuda yo lo mismo yo si hubiera empezado a jugar este juego o algo pues pues ya os digo me vendría muy bien un poco de ayuda luego hay favor hay en internet y en inglés que lo podéis traducir fácilmente y os ayuda bastante pero bueno cualquier duda más que necesitéis me lo decís en los comentarios en cualquier otro juego de este juego si queréis algún gameplay aunque lo tendría que grabar con esta cámara ya que no tengo capturadora así que bueno voy a ir dejando la cámara por aquí vamos a ver ya está espero que os lo voy a dejar con un fondillo aquí de Sengoku da Sara y ya está espero que os haya gustado like, favorito suscribiros si queréis ver más y nos vemos en la próxima hasta luego